En la Asociación Salvadoreña de Trabajadores del Arte y la Cultura hemos venido haciendo una serie de proyectos comunitarios murales comunitarios, murales que tienen que ver con el arte público en esta oportunidad nosotros le hicimos una propuesta a la alcaldía de tratar de hacer algo en los mercados es decir, tratar de llevar un poco el arte a estas zonas, a los mercados municipales que es una manera de enriquecer y embellecer los mercados ser más atractivos los mercados y también darle un poco de elementos y valores estéticos a la población, a la comunidad, al transeúnte, al usuario, al trabajador y a las trabajadoras de los mercados entonces este proyecto nace con esa idea pero damos una idea que nosotros hemos venido trabajando hace muchísimos años ya tenemos más de 25 años de ser una ONG y hacer cosas como les mencionaba en diferentes sitios de San Santé de Salvador entonces este mural revista eso, no parte de eso o sea, hemos tratado de hacer una síntesis digamos de algunos rubros y algunos insumos que se desarrollan dentro del mercado es decir, no estamos haciendo todo lo del mercado pero estamos haciendo parte realmente de ese desarrollo sociocultural y sociocultural y económico que se desarrollan dentro del mercado y esto es como una, digamos, para poner el mercado mucho más atractivo esto está también dentro del marco de la política de prevención de violencia todo lo que son un mural este es un mural hecho por el muralista Isaías Antomarta me complace en esta mañana darles la más cordial bienvenida a la inauguración de este mural el mural escenario de la escena que lo cotidiano en el mercado San Miguelito Señor Caldeza, es un placer para nosotros tenerla en esta mañana bienvenida yo tengo de estar bien a don Isaías Mata quien es el artista quien es el creador de esta magnífica obra para quien pido un fuerte aplauso. El nombre de la SAC y de esta ceremonia y calidad de culto y de la vista más que un placer es un honor que tiene a ustedes porque sirve que por cuenta hay una experiencia y que se ve el oficio y realiza el oficio de culto y como la Asociación de Trabajadores de Arte y la Cultura con más de 25 años de estar trabajando, comprometidos por vocación y por convicción en la discusión, producción y hacer arte y de poder aportar al desarrollo de arte y la cultura con instituciones estéticas que acompañan espacios socioculturales y comunitarios de nuestro mercado donde se desarrolla la convivencia el sentimiento común de identidad por eso, considerado que un lugar un lugar es siempre un espacio donde todas y todos se pueden traer que se han convertido en un lugar es un pueblo que pongo la vida a través del color de imágenes o forma de la vida cotidiana es un valor artístico que puede consumir lo que se va a hacer y espiritualmente es un hecho que propice la comunicación fráctica con el público un cálculo que interprete que impreendo el fruto del leite de lo que se produce como vosotros en nombre de la industria, en nombre de la administración, en nombre de toda la industria, le estamos muy agradecidos a la doctora, le hemos tenido una obra muy bonita y en especial pues queremos darle un agradecimiento por su obra muy bonita que ha mandado a ser para nuestro mercado, le estamos muy agradecidos y en ese momento le vamos a entregar un agradecimiento y en ese momento no se tiene mucha conciencia de lo que significa para nuestro país tener un muralista de la estatura de Isaías, nosotros no solo estamos homenajeando a nuestras concedoras en este mural, también estamos poniendo en relieve lo que significa darle también un reconocimiento a un muralista como Isaías Marcos, por eso yo creo que se merece un fuerte aplauso. Te suplicamos en esta mañana, bendigas este mural, he sido elaborado con tanto amor para dignificar el trabajo que tú también realizaste. Señor, sabemos que tu Hijo Jesucristo trabajó en un taller como Carquinteo y tu Palabra nos dignifica cuando nosotros trabajamos de acuerdo a tu santa voluntad. Es por eso que hoy te pedimos que bendigas y santifiques este mural y lo hagas Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo Jesucristo de Se ve más así, pues se pone en evidencia que tenemos más buenos artistas en el país. Es algo muy bueno porque de esa forma se ilustra el esfuerzo que hacen las personas, que dedican el tiempo del día para poder generar ingresos y llevar el alimento a sus familias. Está muy bonito y además de eso pienso que hace más llamativo el aspecto del mercado.